Vamos a hacer las 6 de la mañana ¿Listo chicos? ¿Crabando? ¿Habéis sentido? ¿Sí? ¡Acción! Soy feliz porque me viste Ortiz Y tú pensabas que me iba a rendir Que soy débil, que me iba a morir Que los recuerdos vivían en mí No es tan grave, me siento feliz sin ti ¿Y ahora qué es lo que voy a comer? En vida de cuarta no hay nada que hacer Los grillos cantan, los sapos brincan No es tan grave, me siento feliz aquí En vida, enamorado de la hada Escuchando tus venidas Tus fantasías y envidias Soy feliz porque me viste Ortiz Dijo un sabio que era un pobre infeliz Le doy mi mano que dice aquí Larga vida tienes que sonreír En vida, enamorado de la hada Escuchando tus mentiras Tus fantasías y envidias Ayer hablé con el gurú que me va a ayudar A ser un hombre importante e intelectual Solo le pido que pueda descansar Empezaré a contarle marcha atrás En vida, enamorado de la hada Tres, dos, uno Corazón Corazón, corazón de mierda 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 Enamorado de la nada, escuchando tus mentiras, tus fantasías y envidia Enamorado de la nada, escuchando tus mentiras